Una voz inconfundible Querida socio al mismo hombre Un estilo único Hoy te contamos la triste historia de Jenny Rivera La joven cantante que fue arrebatada de su público En el pico de su carrera Cuyo estilo para cantar banda sinaloense La hizo ganarse el nombre de La diva de la banda La diva de la banda Descubrimos su historia a través del tiempo Comenzamos Te pareces tanto a mi Nace en 1969 Del 2 de julio Nace en Long Beach, California Bajo el nombre de Dolores Jenny Rivera Sevedra Conocida artísticamente como Jenny Rivera La diva de la banda Fue una cantante, compositora, diseñadora, empresaria Y productora estadounidense de origen mexicano Sus padres son Rosa Amelia Sevedra Originaria de Hermosillo, Sonora Y Pedro Rivera Originario de la barca Jalisco En Estados Unidos y México Vendió más de 25 millones de discos en vida Y 10 millones de discos más Después de su muerte Lo que la convierte En la intérprete de banda sinaloense Más importante Varios medios de comunicación Incluyendo CNN Billboard, Fox News Y el New York Times La etiquetaron como la figura femenina Más importante y de mayor venta En el género de la música regional mexicana También llegó a ser nominada A cuatro premios Grammy En 1984 A los 15 años Quedó embarazada de su novio José Trinidad María Quintero Lo que provocó un distanciamiento temporal Con sus padres En 1985 Tuvo su primera hija Janay Marín Rivera El 26 de junio Rivera estudió administración de empresas Con intenciones de acercarse A la industria discográfica Y trabajó como vendedora de bienes raíces Antes de hacer carrera como cantante Gracias a esta profesión Logró comprarse su primera casa 1989 Nace Jacqueline Su segunda hija En 1991 Nace su tercer hijo Trinidad Y también Jenny comenzó a trabajar en cintas Acuario Discografía de su padre Don Pedro Rivera En 1992 Junto con su hermano Pedro Gustavo y Juan Comenzó a grabar canciones tradicionales De folclor mexicano Los hermanos llamaron a su agrupación La Güera Videra con Banda Y publicaron su primer disco Pero no resultó como se esperaba También ese mismo año Jenny se separaba de su esposo Trinidad En 1994 Repitieron la fórmula con el disco Los Viajeros del Norte Pero tampoco funcionó En 1995 Grabó La Chacalosa Un tercer disco de estudio Que comenzó a llamar la atención del público Contenía corridos Y narco corridos Que estaban de moda Gracias a Chalino Sánchez Que por cierto Tenemos un video De su historia Aquí en este canal Algunos temas del disco Adquirieron popularidad en especial La Chacalosa Mi gusto es Y también las mujeres pueden También conoció a Juan López En un bar Con quien inició un noviazgo Que terminó en compromiso Al poco tiempo de estar viviendo juntos Las autoridades detuvieron a López Bajo el cargo De pasar inmigrantes ilegales Y le dieron seis meses de cárcel En 1997 Luego de que Juan recuperara su libertad Jenny resultó por cuarta vez embarazada Y se casó con Juan López Ese mismo año Luego de enterarse de los abusos sexuales Por parte de su expareja Trinidad Marín A su hermana Rosy Y a sus propias hijas Rivera interpuso Una orden de restricción Hacia él Las tensiones le provocaron a Rivera Un adelanto de parto Y su hija Yenica Nació el 3 de octubre De 1997 En 1998 Rivera se divorció de Juan López Por motivos de infidelidad Y como madre soltera Volvió a vender casas Para mantener a sus cuatro hijos Con los que frecuentemente Iba a terapia psicológica Para superar el trauma Que les ocasionó El sufrimiento con Trino Y el fracaso matrimonial Con Juan 1999 Rivera decidió retomar Su carrera artística A nivel profesional Grabando y editando Por sí misma Si quieres verme llorar Un álbum de estudio Dentro del género ranchero Que grabó Acompañada del tradicional mariachi Incluyendo un acordeón Este mismo año Visitó varias estaciones de radio En Los Ángeles Para que programaran el tema Si quieres verme llorar Ya en marzo Un sello discográfico Perteneciente a la compañía Sony Music Le ofreció un contrato De exclusividad Y el 25 de mayo Publicó el disco Comercialmente Comercialmente En junio regresó Al estudio de grabación De su familia Para grabar Su segundo disco Esta vez probando suerte Con conjunto norteño E interpretando corridos La producción La producción concluyó un mes después Y se publicó El 3 de agosto Con el título Reina de reinas Con gran éxito A finales del mismo año Jenny regresó Con Juan López Año 2000 Firma contrato Con la disquera Fonovisa Y graba Que me entierren Con la banda Primer disco De su biografía Oficial Grabado con banda El cual incluía Los temas Las malandrinas Que un rayo Te la parta Y solo Sería amor Canciones escritas Por ella misma En los últimos meses Del 2000 Grabó El disco Déjame amar Que aborda problemas De su propia identidad Femenina En temas como Madre soltera 2001 Fonovisa Publica el material Junto al primer corte Promocional Querida socia Y esta es la versión Querida socia Verá Vamos a compartirlo Tema con el que Empieza a figurar En el top musical De la revista Billboard Y también El primero Con el que recibió Críticas positivas De críticos Que la compararon Con una actriz De Hollywood O Broadway El 11 de febrero Del 2001 Nació Johnny Anger El menor De sus hijos En el 2002 Rivera viaja A Culiacán Sinaloa Para grabar Su siguiente disco Que publicó Fonovisa El 17 de marzo Del 2002 Junto al primer Corte promocional Se las voy a dar A otro Logrando un éxito Tal Que se agotó En tiendas El mismo día De lanzamiento La fama Que adquirió Con este éxito Le valió Empezar a hacer llamada Su primera nominación Al Grammy Latino Dentro de la categoría Mejor álbum banda Ese mismo año El machismo De su esposo Provocan una segunda separación De la pareja En agosto del 2002 Este y otros eventos Familiares Provocan en Jenny Una profunda depresión 2003 La discográfica Fonovisa Fonovisa publicó Su sexto álbum De estudio Bajo el título Homenaje a las grandes Formado por covers De canciones De artistas femeninas Mexicanas Como Lola Beltrán Lucha Villa Lupita D'Alessio Marisela Mercedes Castro Alejandra Guzmán Y Gloria Trevi En el 2004 Rivera presentó A Los Ángeles El disco Simplemente La Mejor 27 compuestos Por 12 de los éxitos Más importantes Que había tenido Hasta entonces Y tres temas inéditos En noviembre De este mismo año Viaja a la ciudad De México Para promocionarse Por primera vez En el país 2005 Se presentó En un centro Nocturno De North Hollywood Para beneficio De la organización Sin fines de lucro Latin Pride Foundation Su tema Amiga si lo ves Logró posicionarse En el puesto 35 De Latin Regional Mexican Airplay En marzo Mes en el que Acabó La promoción Del disco Y del que Lograron vender Más de 300 mil copias Hasta finales Del 2005 El 20 de septiembre Del 2005 Rivera presentó Su siguiente álbum De estudio Parrandera Rebelde Y Atrevida Que le permitió Dar a conocerse Por completo En México Más adelante Para sorpresa De muchos Rivera aprovechó Una rueda de prensa Para pedir ayuda A los medios De comunicación Para lograr La captura De su expareja José Trinidad Marín Propugo Por crímenes De abuso sexual A raíz de esto Creó su Jenny Rivera Love Foundation A través de la Que brindaba apoyo A los hispanos En Estados Unidos Que sufrían Problemas familiares Económicos Y sociales El lunes El lunes 24 de abril José Trinidad Marín Fue detenido En Los Ángeles California Gracias a un aviso Anónimo 2006 La música grupera En conseguir En conseguir tan importante Reconocimiento Antes conseguido Por Selena Y Alicia Villarreal 2007 Presentó Mi Vida Loca Noveno Álbum De estudio De su carrera En las siguientes semanas El disco Se posicionó Como el número 2 Del Top Latin Álbum Y el 30 De Billboard Este mismo año Juan Su segundo marido Fue sentenciado nuevamente A prisión Esta vez Bajo el delito De tráfico De drogas Recibiendo Una condena De 3 años El 21 de junio Mientras se presentaba En un concierto En Raleigh Carolina del Norte Un fan Llamado Oscar Paz Golpeó su pierna Con una lata De cerveza Me vale madre Si lo ponen En Youtube Mañana Este es mi escenario Y aquí yo Hago lo que Me pega la gana Tras el Altercado El público Aplaudió Lo sucedido Pero A la salida Del concierto Fue arrestada Por la policía Para horas Más tarde Lograr su libertad Mediante Una fianza De 3 mil Dolaritos 2008 Su décimo Álbum De estudio Titulado Jenny Se lanzó Al mercado Bajo el sello Discográfico Ponovisa Llegando a convertirse En el número Uno Del top Latin Álbum Y el número 31 De Billboard 200 En Estados Unidos El 3 De octubre Da uno De los escándalos Más sonados De su carrera Ocurrió Cuando por los medios De comunicación E internet Comenzó a circular Un video Donde se vio A la cantante Manteniendo sexo Con su pareja De turno De la cual Solo se supo Se llama Edgar Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo recuerdas Tú a Jenny Libera? Muy bien Una Que me preguntan Eso Y mis respetos Y mi pésame Para su familia Sé que Pasó un problemita Ahí por lo Del video De porno Se lo llevaron Ya me di cuenta Que no está En donde está Era la única Otra persona Que tenía Una copia De esto 2009 A principios de marzo Rivera grabó En Los Ángeles Junta a Tito el Bambino Una versión Tanto en la canción Como en el video Del amor Primer sencillo Promocionado Del patrón Y estrenó en radio El tercer sencillo Tu camisa puesta La mañana De lunes 18 de mayo Jenny fue detenida Por agentes De la policía Federal En el aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Por llevar En su bolsa 52 mil 467 dólares En efectivo Que no declaró Ante las autoridades De la aduana También le da Entre risa Y ternura Lo que le pasó A mi Jenny Rivera Ay que la pesca En el aeropuerto En el aeropuerto Con 52 mil dólares Jenny Rivera Fue liberada Anoche Después de haber Permanecido 14 horas En calidad De presentada Acabo de salir Bajo fianza Que había sido Detenida Por tráfico De drogas Y otra cosa Es que mal informen A mi público Debería de saber Que la cocaína Las drogas Ya no se pasan Por los aeropuertos Míramela a ella Como sabe Al llegar Sus abogados Pudieron demostrar Que el dinero Era producto De tres presentaciones Que ofreció En días pasados En la Ciudad De México A mediados De junio Su expareja Juan López Fallece de pulmonía En el hospital De Lancaster Por esas fechas Rivera lanza Una revisión De su último disco Al que se tituló Jenny Super Deluxe Publicado El 28 de junio En octubre Comenzó la promoción De su material discográfico La Gran Señora Con el que regresó A la música ranchera Contando con la colaboración De Paulina Rubio En una nueva versión De tema Ni rosas Ni juguetes En el 2010 En el 2010 Grabó junto A la original banda El Limón De Salvador Y Sarra A dueto El tema El Destino Que originalmente Por Juan Gabriel Y Rocío Durcal El 26 de marzo Se convirtió En la tercera cantante En abarrotar El Estadio Caliente De Tijuana Al reunir Más de 25 mil personas En abril Se publicó El segundo sencillo Del material Titulado ¿Por qué no le calas? De mayo a agosto Realizó su tour La Gran Señora Que recorrió Los escenarios Más importantes De Estados Unidos Como El Escapade De Houston El Freeman Coliseum En San Antonio El Nokia Tearer De Los Ángeles El All State Arena De Chicago Y el Madison Square Garden De Nueva York Además De los escenarios Mexicanos Auditorio Telmex De Guadalajara El Arena Monterrey El Gran Foro De Acapulco El Auditorio Siglo 21 De Puebla Y el Auditorio Nacional De la Ciudad De México Donde obtuvo Llenos Totales En el 2010 Apareció Y produjo La serie De Televisión Jenny Rivera Present Y produjo El 13 de abril El 13 de abril El 4 de abril Del 2011 Presentó su álbum Doble Joyas Prestadas Compuesto De baladas De las décadas De los 70 Y los 80 El primer sencillo Promocional Fue Basta Ya El cual Se colocó Como el número 14 Del Hot Latin Sons Y el número 6 Del Latin Regional Mexican Airplane De Billboard El 8 de diciembre Sus médicos Le detectaron Tumor benigno En su seno izquierdo Por lo que De inmediato Suspendió La promoción Del material Ya que Con el tiempo Podría llevarla A desarrollar Cáncer de mama Luego de haber dado Su último concierto Del año Con lleno total En Uruapan Michoacán Llegó a los Estados Unidos A someterse A una intervención Quirúrgica Para extirpar El tumor El 13 de diciembre Operación Que tuvo resultados Exitosos En el 2012 El segundo sencillo A cambio De que Original de Marisela Se ubicó Como el número Uno Del regional Mexican Album El uno Del Latin Pop Album Y el dos Del Top Latin Album El 4 de marzo Arrancó la segunda temporada De su reality show I Love Jenny Con el cual La familia De Jenny Rivera Volvió a mostrar Lo que sucede En su vida cotidiana Como lo hizo En el 2011 Con su primera temporada La cual fue vista Por 5.5 millones De hispanos En Estados Unidos El 14 de mayo Rivera Confirmó su participación Como preparadora En la segunda temporada De La Voz México Joyas Prestadas Vendió Medio millón De copias Y se hace acreedora Y se hace acreedora A doble disco De platino Tanto en Estados Unidos Como en México Convirtiéndose En el álbum Más vendido De su carrera El 1 de octubre Unido se lanzó Se lanzó en diciembre Alcanzando rápidamente Altas ventas Lo que le hizo A creedora Al disco De oro Por sus altas ventas Reconocimiento Que le fue dado En el escenario De la arena Monterrey El 8 de diciembre Del 2012 Ante un lleno total El cual sería El último Reconocimiento Que recibiría En vida Sus últimos Minutos El 9 de diciembre Del 2012 Poco después De haber terminado Un concierto En la arena Monterrey Jenny Rivera Y seis acompañantes Más Despegaron Del aeropuerto Internacional De Monterrey General Mariano Escobedo A las 3 horas Para regresar A la ciudad De México Puesto que Rivera Tenía que estar presente Ese día En la transmisión Del reality show La voz México Del que ella Formaba parte Como uno De los jueces Su llegada Se tenía prevista Alrededor De las 4.30 horas No obstante Pocos minutos Después de despegar Los radares Perdieron contacto Con el avión A las 6 horas Se inició Un protocolo De búsqueda Y rescate Acerca del último lugar Del que se tenía Conocimiento Que la aeronave Había sobrevolado En la tarde De ese mismo día Autoridades De protección civil Informaron Que un avión Se había estrellado En la Sierra Madre Oriental En el municipio De Iturbe En Nuevo León México Más tarde En un comunicado Oficial La Secretaría De Comunicaciones Y Transporte Indicó Que las características De la aeronave Accidentada Correspondían Con las del avión En el que viajaba La cantante Lo que confirmó Su muerte Y la de todos Los acompañantes En la nave Además de Rivera Viajaba Arturo Rivera Ruiz Que era Sus relaciones públicas Y también Los pilotos Miguel Pérez Soto Y Alessandro Torres Álvarez El abogado Mario García Pacheco El maquillista Jobia Vale Y el peinador Jorge Armando Sánchez Conocido como Gigi Una pérdida Verdaderamente lamentable Pues bien amigos Gracias por ver este video Hasta el final Esperamos Si haya sido De su agrado Y si les gustó No olviden Suscribirse A nuestro canal Y déjanos un like Eso nos ayudará A seguir subiendo Más y mejor Contenido Hasta la próxima